Ayo, Benny, niña, smell funky, ¿no? I bet you are that girl, ¿no? Right on my low, desafiado de yal, em, su Hueles tico, an estico, smell like fucking delicious Yo, Doty Girl, entras a la pista, pero hueles mal Compra Rexona, protección a toda hora Si no tienes pal Rexona, compre un tubo de Eudora Doty Girl, reacciona, hueles bello Hueles a espinacas de Popeye Huele como si tu trabajaras en el muello Tienes culo y grajo, ya tu sabes Porque tu novio te mando pa'l carajo, ya yo No solo tienes grajo, tu boca también En verdad yo me asombro Habla como si tienes culo sobre los hombros Coge una menta que tu aliento se fue hondo Doty, 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 doty Doty, 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 doty ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!